Hay una propuesta para la fijación del salario mínimo 2024 que será presentada el presidente de la república la segunda quincena del mes de diciembre. La fijación para el salario mínimo del año 2024 se encuentra en la última fase. Esperan que la segunda quincena de diciembre pueda ser presentada la propuesta oficial del presidente Alejandro Yamatey, quien decidirá sobre el mismo. Ahora lo que viene es la última fase del análisis junto con la dirección de estadísticas que durante esta administración se ha fortalecido muchísimo. Entonces ya en base a eso se hacen los estudios y esperamos tener una propuesta para el presidente porque como ustedes saben es una facultad del presidente poder hacer la fijación del salario mínimo. Nuestra expectativa es poder hacerlo en el mes de diciembre como ya lo hemos venido haciendo, ya no entre la semana, entre Navidad y Año Nuevo, sino que idealmente en los primeros días de la segunda semana y procuraremos si es lo posible en la primera, perdón, en los primeros días de la segunda quincena. O idealmente en la primera quincena del mes de diciembre estarán anunciando cómo van a quedar los salarios por circunscripción económica de actividades económicas para el año 2024. Para el 2023 el salario mínimo para las actividades no agrícolas aumentó en 98 quetzales con 22 centavos diarios, equivalente a 2,987.53 quetzales mensuales. El salario mínimo para las actividades no agrícolas en 101.18 quetzales, equivalente a 3,077.56 quetzales. Y el salario mínimo para las actividades exportadoras y de maquila en 92 quetzales con 47 centavos diarios, equivalente a 2,812.63 quetzales. ¡Gracias!